No te manda a correr Que en la vida, mi negra, todo puede ser No dejes que el tiempo se lo vaya así Puede que más tarde, mi negra, te haga arrepentir Puede que más tarde, mi negra, te haga arrepentir Caramba, mi negra, que no vaya así Caramba, mi negra, te haga arrepentir Oye Cuando nos casemos, que feliz será Siempre viviremos, mi negra, juntito nomás Siempre viviremos, mi negra, juntito nomás Y quizás la vida nos quiera premiar Como un heredito, mi negra, que debautizar Como un heredito, mi negra, que debautizar Caramba, mi negra, porque la premió Caramba, mi negra, que debautizar Caramba, mi negra, no me traten mal Caramba, mi negra, que feliz será Caramba, mi negra, conmigo nomás Caramba, mi negra, que feliz será Caramba, mi negra, tú no lo pierdes Caramba, mi negra, yo soy un hombre del hogar Caramba, mi negra, conmigo nomás 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 Caramba, mi negra, conmigo nomás